En este primer tema se ven la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de los trastornos de ansiedad, ¿vale? Entonces, como siempre, acordaos que el otro día estuvimos viendo la idea del transdiagnóstico, en que se apoya el transdiagnóstico, sobre todo relacionado con temas de ansiedad, porque va a ser muy común en muchos diagnósticos. O sea, la ansiedad va a aparecer en la depresión, va a aparecer en la psicosis, por supuesto, va a aparecer en los trastornos de ansiedad, va a aparecer en los disociativos, o sea, va a aparecer en las partes, ¿vale? La ansiedad es una emoción básica y entonces tiene un substrato biológico muy antiguo y entonces, pues a veces no se inundan un poco. Bueno, entonces, aquí os pego la clasificación entera del DSM para que la tengáis, ¿vale? Para que veáis todos los que hay, todos los que hay. Entonces, aquí el tema empieza por la fobia específica y el de ansiedad y el mutismo selectivo lo ponen al final, pero así es como aparecen en este orden en el DSM. Luego habla del trastorno de pánico y del ataque de pánico y la agorafobia, de la ansiedad generalizada y el tema de la ansiedad social lo deja para el siguiente tema, ¿vale? O sea, que en este tema la ansiedad social no. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Bueno, empieza por el tema de las fobias. Yo ya sabéis que me gusta pegaros los criterios diagnósticos del DSM-IV, ¿vale? Entonces, aquí los tenéis. Miedo o ansiedad intensa. Bueno, os recuerdan que lo estuvimos viendo el otro día también las diferencias entre miedo y ansiedad. Acordaos que miedo se suele utilizar como un término de una respuesta de ansiedad y que tiende a la evitación ante un estímulo presente y concreto, ¿de acuerdo? Pues una serpiente, una araña, un autobús, lo que sea, un atraco, lo que sea. Y ansiedad es algo más flotante, es más específico, es más anticipatorio y a veces no es demasiado concreto. A veces es, pues como por ejemplo en el caso de la ansiedad generalizada, es muy inespecífica, es a todo, miedo anticipatorio a todo, ansiedad anticipatoria a todo, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis los criterios diagnósticos. Miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica. La fobia se caracteriza porque el miedo es a algo concreto, específico, ¿de acuerdo? No es en abstracto. En el caso de los niños, la ansiedad a veces se puede expresar con llantos, rayetas, quedarse paralizados, aferrarse. Bueno, casi siempre provoca el estímulo, miedo o ansiedad manifiesta. La persona intenta evitar o salir corriendo de la situación y si no puede, pues lo pasa muy mal, con muchísimo miedo y ansiedad intensa. O sea, ese miedo o ansiedad son desproporcionados a la amenaza real, que significa el estímulo, ¿de acuerdo? Es persistente, dura habitualmente seis o más meses. Hay quien tiene fobia durante años, si no la trata, claro. Y cursa malestar clínicamente significativo o deterioro en alguna faceta social, laboral o personal, ¿vale? Y nos explica mejor por otro tipo de síntomas, por otro tipo de síndromes, ¿vale? Bueno, entonces, hay algunas diferencias entre ellas. A mí la que me gusta mucho es la del miedo a la sangre y a las inyecciones, porque además estos días, con todo este rollo del COVID, que, bueno, esta temporada ha llevado unos dos años, pues que si vas a pincharte a tal, a no sé qué, la PCR, otro, en fin, vamos sobreviviendo todos, ¿no? Como podemos. Entonces, ver reacciones, gente que se pone en vida blanca, que se marea, que empieza a hiperventilar, que se pone blanca y casi se desmaya. Bueno, la fobia a la sangre, a las inyecciones, tiene la peculiaridad de que tiene una respuesta bifásica, así como en el resto de las fobias, lo que hay es una activación del sistema nervioso autónomo, el corazón se dispara, la tensión arterial sube, todo se dispara, digamos, ¿no? La frecuencia cardíaca. En la fobia a la sangre y a las inyecciones, primero hay una respuesta de esa naturaleza ascendente, digamos, ¿no? Activadora, pero después se da la vuelta, ¿vale? Y después hay una caída de la tensión arterial, una disminución de la tasa cardíaca, claro, una disminución de la presión, etcétera, hasta llegar al desmayo. O sea, el mareo, ese mareo es producto de la bajada de tensión, ¿de acuerdo? Porque el corazón late menos, entonces llega menos sangre al cerebro y entonces nos mareamos y podemos perder el conocimiento, vamos, hay quien lo pierde. O los veis blancos, ¿no? Blancos como la mascarilla, o sea, bueno, ¿por qué ocurre eso? Creo que alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Pero algunos acordáis, ¿alguno os acordáis? Si lo queréis contar, yo os doy voz, si es que sé cómo. ¿Alguno lo quiere contar? ¿Qué le doy voz? No os acordáis. Bueno, pues la razón es porque pensad que tenemos muchas reacciones que están arraigadas en nuestra historia evolutiva como especie. Bien. Entonces, claro, en los tiempos del pleistoceno, bueno, del paleolítico, del neolítico, etcétera, cuando un humano, un sapiens primero y luego un humano, bueno, los sapiens, ¿no? Que somos ahora, que además evolucionaron, sangraba. Eso era un riesgo vital, ¿de acuerdo? Sangrar es un riesgo vital. Por eso es algo que a mucha gente le da miedo, ¿de acuerdo? Porque uno no tiene miedo a la gaseosa, tiene miedo a la sangre, ¿de acuerdo? No conozco ninguna fobia a las gaseosas, a las naranjadas. Y entonces, ¿qué pasa cuando uno está sangrando? Pues que puede entrar en shock hipovolénico, ¿no? Es decir, que podemos perder tanta sangre que podemos llegar a morir por pérdida de sangre, ¿no? Por su hipovolénico que se llama. Entonces, el organismo que es muy sabio y a lo largo de los miles y miles de años se ha hecho más sabio y por eso hemos sobrevivido hasta aquí como especie, pues lo que hace es, digamos, que ante el miedo al sangrado, ¿vale? En este caso, ante la fobia a la sangre, lo que hace es, bueno, la primera reacción es con el resto de las fobias, pero a continuación, esa respuesta bifásica, ¿no? A continuación, lo que hace es hacer que todo vaya más despacio, que la sangre fluya más despacio, que el corazón mata más despacio, que la tensión caiga, por eso nos mareamos y nos desmayamos. ¿Para qué? Para evitar mayor pérdida de sangre. Imaginaos que estáis sangrando y entonces, o sea, si conseguís ralentizar el envío de sangre a través de las arterias, pues la pérdida de sangre va a ser menor, ¿de acuerdo? Es decir, esta reacción fóbica bifásica tan específica a la sangre y a las inyecciones es una adaptación, digamos, producto de nuestra evolución desde los ancestros ante una amenaza que pone. Perdón, estoy de las mascarillas. Todo el santo ya con esto. Voy a comprar una botella de oxígeno y así, y con la mascarilla del oxígeno, a ver si me vale también, pues ves que esto ya... Entonces, bueno, pues eso, que de lo que se trata es de que no fluya tanta sangre para que la pérdida de sangre no sea tan grande, ¿vale? Por eso la respuesta es bifásica, es una respuesta, digamos, de especie, esa reacción bifásica es una reacción de especie de protección, ¿no? De la vida del organismo. Bueno, luego hay que hacer el diagnóstico diferencial con otros. Con la agorafobia y con, bueno, con la ansiedad de separación y el TEP y el trastorno de estrés postraumático es bastante simple. Con la agorafobia, la veremos ahora, la agorafobia, la persona lo que tiene es miedo a estar en situaciones de las que no puede huir. Entonces, no son tan específicas como aquí. Tú aquí puedes tener miedo a estar fobia a un ascensor, pero luego te metes en un avión y no te pasa nada, o te metes en la peluquería y no te pasa nada. El agorafóbico puede tener fobia a estar en un ascensor, pero no porque le tenga fobia al ascensor, sino porque a lo que tiene fobia es a no estar en situaciones inescapables. Puede ser un sitio cerrado y pequeño como un ascensor, puede ser un campo de fútbol lleno de gente en mitad de un concierto. Lo opuesto, ¿no? A aire libre, a toque de gente. Sí, pero ¿qué tienen en común? No poder escapar de allí. ¿De acuerdo? Pasa algo y no puedes escapar. A veces tienen ataques de pánico algunos agorafóbicos mientras están en el dentista o en el ginecólogo. Bueno, claro, son dos tipos de exploración médica. Pero es que no sería claustrofobia, sería agorafobia. Porque a lo mejor le pasa a una persona agorafóbica. Puede pasarlo mal en un ascensor, pero a lo mejor al claustrofóbico no le pasa en espacios abiertos. En cambio, al agorafóbico sí. El agorafóbico la cuestión da igual que sea espacio abierto, que cerrado, que haya mucha gente, que no haya nadie. La cuestión es la sensación de inescapabilidad. Por eso os pongo el ejemplo del dentista. El dentista. Estás en un sitio, en una sala, con ventanal, el señor súper amable. Pero claro, tú estás ahí con la boca abierta, llena de cosas, que cualquiera se cantea. A ver si te va a dar con el torno en la lengua, o qué sé yo, ¿no? Nos pasa a todos por la cabeza. Y entonces no te puedes mover, ¿de acuerdo? Y mucha gente, por ejemplo, con agorafobia, tiene fobias a esas situaciones. O incluso a las peluquerías. A la situación de lavacabezas. Por ejemplo, no le tienen fobia al lavacabezas. Le tienen fobia a la sensación de no poder salir corriendo. Si lo necesitan. No sé si se entiende. El que tuviera claustrofobias, ya solo a espacios cerrados. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, luego son muy comunes los miedos y las fobias. Y lo que es interesante es, que ya sabéis, propuesto por Seligman. Y que cada día tiene más peso estas cosas. Y no solo en esto que os acabo de contar. Por ejemplo, de la fobia a la sangre. Que está claro que la sangre ahí, la pérdida de sangre, más bien. Sería un estímulo para el que biológicamente estallamos preparados a evitar. Porque nos va la vida. No, en ello, ¿no? Sino otros muchos más reacciones emocionales básicas. Para las que estaríamos preparados para desarrollar miedo y a veces asco también. El asco, creo que ya os lo he mencionado alguna vez, asco a algunos bichos, a las serpientes, a las arañas, a los insectos. O sea, casi nadie le tiene asco a, yo qué sé, a un canguro o a un oso. Le podrás tener miedo, pero no asco, ¿de acuerdo? Asco se le tiene a los insectos, a los gusanos, a las serpientes, a todos los bichos. Pues así que en una cueva de noche a oscuras, pues han supuesto, primero, amenazas para la vida de los humanos y transmisores de enfermedades. De acuerdo a las ratas, etcétera. O sea, cucarachas, han transmitido muchas enfermedades y todo eso está en nuestros genes. O sea, somos herederos de aquellos que aprendieron a evitar a todos esos bichos, ¿vale? Y por eso estamos nuestros aquí, porque ellos tuvieron ese miedo y se reprodujeron y hemos llegado, han llegado hasta nosotros, ¿no? Entonces, bueno, esa cuestión es muy importante. Lo del asco, por ejemplo, también entraría dentro de la línea de lo de Seligman. Por ejemplo, el TOC de limpieza, casi todos los TOC tienen que ver con el control y con la ansiedad, ¿vale? El TOC de orden, el TOC de contar, el TOC de aseguramiento, de asegurarme que he cerrado todo, las puertas, las ventanas, tal. Pero, y están todos basados en la ansiedad. Es que, ¿y si no he cerrado el grifo? ¿Y si no he cerrado el gas? ¿Y si no he cerrado la puerta? Salvo todos, salvo el TOC de limpieza. Que el TOC de limpieza no está basado en la ansiedad como emoción básica de base, sino en el asco, ¿vale? El asco de haber tocado algo y voy a contaminarme, voy a coger una enfermedad, lo que sea, el COVID, la hepatitis o cualquier bicho que pulule. Porque han pululado toda la vida. Sabemos que estemos ahora, tengamos más bichos ahora que antes. Siempre hemos tenido muchos, ¿vale? Bueno, entonces, esas reacciones para las que estamos biológicamente preparados por la historia de nuestra especie, pues son muy interesantes. Y claro, esos estímulos son más fáciles para que desarrollemos algún tipo de patología, ¿vale? Bueno, de todas maneras, como os he dicho, los de ansiedad son los trastornos más prevalentes y especialmente las mujeres. Y dentro de estos, de los trastornos de ansiedad, las fobias, ¿vale? El inicio suele ser infantil y suelen ser comórbiles también con otros problemas. Generalmente afectan al funcionamiento y a la calidad de vida de la gente. Puede haber alguna fobia que según el modo de vida de la persona, si no se tiene que enfrentar nunca, pues bueno, pues no pasa nada. Pero claro, si se tiene que enfrentar, saldrá corriendo, ¿no? O lo pasará muy mal. Bueno. Bueno, la etiología, pues eso. Pues por un lado, factores de vulnerabilidad personal, genética. Sabéis, y lo sabréis por personalidad, o igual no lo habéis dado todavía, ¿no? Porque estáis en segundo, la mayoría, me imagino, incluso es de segundo. Lo que llamamos neuroticismo, que es una tendencia a reaccionar que una ansiedad, tiene una heredabilidad de alrededor del 40% de la varianza. Es decir, que nuestro sistema nervioso y nuestro sistema central y autónomo y nuestra genética, vamos, en términos generales, también en aspectos psicológicos, tiene grandes componentes heredables, ¿de acuerdo? Luego, factores ambientales, sobre todo, estilos de apego, de crianza, reacción. O sea, cuidados parentales de estos súper envolventes, de súper protectores, de ahí cuida, no te caigas, ahí cuida, no toques, ahí cuida, no te subas, pues puede hacer que el crío piense que este planeta está lleno de peligros y lo que mejor es que me quede debajo de la falda de la mamá y que no salga de ahí, ¿de acuerdo? Y haga gente más temerosa en el futuro, ¿no? El habré sufrido experiencias traumáticas, muchas de las fobias simples se adquieren por experiencia personal, experiencia directa, aunque no todas, ni mucho menos. Bueno, entonces, teorías. Bueno, pues la primera que os viene a la cabeza a todos, imaginaos el condicionamiento clásico, ¿no? De Watson y Rainer, lo del osito, ¿os acordáis? O sea, la asociación, ¿no? Entre... Claro, el problema que tiene esta teoría es que con cualquier estímulo podríamos hacer una fobia y no es verdad. No hay nadie que desarrolle fobia a las gaseosas y, en cambio, hay quien desarrolla fobia a la sangre. No hay nadie que desarrolle fobia a las cucharas y hay mucha gente que desarrolla fobia a los objetos punzantes, por ejemplo. Por las cucharas, en principio, no las vemos peligrosas. Pero el cuchillo, las tijeras, todo eso sí que, a priori, es potencialmente peligroso, ¿no? Entonces... A los botones... Bueno, explícanoslo, anda, por favor. Te doy voz. ¿Quieres? Pues lo puedes contar. ¿No te da apuro? No. Bueno, pues me lo pones en un correo, por favor. Me lo explicas porque no he conocido nunca a nadie. ¿Y en qué consiste la reacción fóbica? Y si tiene alguna noción de cómo la pilló, de cómo la desarrolló, porque es para publicarlo, ¿eh? Hazle un artículo y mándalo a la revista de la UNED, que te lo publicarán, porque de verdad te lo digo. Que es raro, que es raro, muy raro. La cosa es tenerle manía, que no me gustan, que me dan de entera, tal material. Es por asco. Sí, es que el asco a veces se confunde con la fobia, pero el asco es otra cosa. Es que es otra cosa. Bueno, pero lo de los botones me lo amplías, anda, por favor, que me interesa mucho. Qué bueno. Pues primera noticia, ¿eh? Muchas gracias. Sí, investiga más, sí. Anda, hable un diagnóstico. A ver cómo la ha pillado, ¿vale? Y desde cuándo y exactamente qué experimenta, porque a lo mejor no es a los botones a verlos, tal. A lo mejor es algún tipo de botón que el tacto le da repelús. Sugiero, ¿eh? O sea, tú indaga, indaga a ver qué hay. Bueno, entonces, según Watson y Rainer, con cualquier estímulo, pues eso, los botones o cualquier cosa, podríamos hacer una fobia. Y no es verdad. Hay objetos, hay situaciones, estímulos que son difícilmente condicionables al miedo. Es decir, que no desarrollamos tan fácilmente una fobia. Y, en cambio, hay otros que a la primera desarrollamos la fobia, ¿no? Entonces, algo particular tiene que ver con algunas de ellas, por lo menos. Bueno, luego, en el modelo de bifactorial mediacional de Mourer, empieza, igual que el modelo anterior, o sea, hay una reacción, una situación de condicionamiento inicial, pero luego dicen que lo que se condiciona, y por eso de ahí viene lo mediacional, es la evitación activa. Es decir, cuando yo me voy corriendo, eso es lo que me resulta reforzador, ¿de acuerdo? O cuando yo lo evito, digo, no, no, que yo subo por las escaleras, ¿de acuerdo? Bueno, luego está el tema de Seligman, que es lo que acabamos de comentar, que dice, no, no, pero es que, además, todos los estímulos no son igualmente fáciles para generar una fobia. O sea, hay más, o sea, hay menos. Y entonces luego se clasifica. Bueno, y además, esos para los que estamos biológicamente preparados son mucho más difíciles de extinguir, ¿de acuerdo? En todo caso, todos ellos son irracionales o desproporcionados en cuanto a su intensidad. Yo me acuerdo que cuando yo era cría, mi madre tenía unos libros, bueno, una ciclopedia de estas que le vendía una vez, uno por el que se escriba por las casas, y había una página con una cabeza de serpiente que me fascinaba porque estaba tan cerca y unos colores tan vivos. La foto era buenísima. Pero yo pasaba la hoja así y hacía así con el dedo. O sea, me limpiaba el dedo del papel, ¿sabes? Porque era como si me daba un asco, o sea, era como si la hubiera tocado. ¿Vale? O sea, es absolutamente desproporcionado, ¿de acuerdo? Desproporcionada la reacción porque una serpiente como esa sería un horror, un monstruo, pero el papel era una hoja de papel. O sea, yo tenía edad, pasaba que era una hoja de papel. Pero no podía evitar la sensación de miedo, de asco. Bueno, entonces Ouman sugiere orígenes evolutivos distintos. Por un lado, los miedos no comunicativos y por otro, los miedos comunicativos. Pensad que, hemos hablado alguna vez, os he mencionado, la constructiva de la psicología evolucionista. Que cada vez se está extendiendo, o sea, no es que vaya a sustituir a nadie, ni a nada, ni a ningún otro modelo. Lo que está haciendo es completar, digamos. Entonces, en la evolución humana de la especie, ha habido dos grandes grupos, bueno, en realidad, tres grandes grupos de amenazas, ¿de acuerdo? Por un lado, seres de otras especies, ¿no? Que nos han devorado, nos han perseguido. Nosotros luego a ellos, también, sí, lo normal, para comer, todos. Nuestra propia especie ha sido un mundo de amenazas, ¿no? Ha supuesto un peligro, ha supuesto un peligro para la competencia reproductiva, para la supervivencia del grupo, para la supervivencia de la progenie. Y, luego, miedos del entorno. De esa segundo, que os digo, de los iguales, en eso se apoyan algunos modelos que desarrollan la ansiedad social para explicarlo. Entonces, el origen, la idea estaría ya aquí, ¿de acuerdo? Bueno, en nuestra historia hemos sufrido como especie diversas amenazas y, entonces, hemos desarrollado miedos de especie para los que estaríamos biológicamente preparados, precisamente, para defendernos de aquello que en nuestra historia evolutiva ha supuesto una amenaza para protegernos, ¿no? Entonces, los miedos comunicativos, donde meterían a otras especies y a nosotros mismos, es lo que daría lugar a las fobias sociales, es decir, a la ansiedad social, ¿de acuerdo? Porque, en algún momento, los extraños también han podido ser una fuente de peligro. Y, en cualquier momento, puede serlo, ¿de acuerdo? Pero, en fin, procuramos convivir, ¿no? En sitios con gente aunque no la conozcamos. Pero ese miedo, mucha gente lo tiene mucho más arraigado, ¿no? Por su genética, por su historia, por sus características, por lo que sea. Entonces, ese habría, digamos, como un módulo del miedo que tiene que ver con una circuitería que es, básicamente, subcortical que, y, sobre todo, atañe a la amígdala, es decir, al lóbulo temporomedial, o sea, aquí, hacia adentro, que sabéis que está la amígdala al lado del hipocampo. Dos, claro, tenemos cada uno de los lóbulos, como bien sabéis. Y, entonces, sabéis que la amígdala tiene muchas más conexiones hacia arriba, hacia la corteza, que las que tiene de la corteza para abajo, ¿de acuerdo? Entonces, la amígdala recibe información también del tálamo. Pensad que toda la información sensorial, salvo la olfativa, pasa por los tálamos, ¿de acuerdo? La olfativa, ¿no? Que ya sabéis que el pulpo olfatorio, el tracto olfatorio, va por fuera, va por la base ventral, digamos, por la cara ventral del encéfalo, por el exterior del encéfalo. ¿Vale? No pasa por los tálamos. Pero el resto de las modalidades sensoriales pasan todas por los tálamos. El tálamo va a distintas áreas, también a la corteza, pero también a la anígdala. Entonces, claro, el tálamo ha hecho un primer procesamiento de la información, del estímulo, de lo que está entrando, pero es relativamente printivo todavía, ¿no? Esa información no ha sido elaborada aún por la corteza, no ha llegado ahí, está todavía en medio, ¿de acuerdo? Y entonces envía a la amígdala. Y la amígdala hace un reconocimiento grosero, digamos, del estímulo de algo que en un momento a lo que ella reacciona, bien por experiencia propia, bien porque lo ha visto en otros, por aprendizaje vicario, bien porque tenemos información. Y entonces reacciona con una reacción de miedo, ¿no? De ansiedad. Muchas veces es lo que ocurre también en el estrés postraumático, que ante cualquier estímulo que se asemeje remotamente a aquello que en un momento dado me hizo temer por mi vida, yo me voy a disparar y lo que voy a hacer es reexperimentar aquel pavor que sentí. En eso consiste básicamente el estrés postraumático, ¿no? Y en todo ello juega un papel fundamental la pintada. Y en el estrés postraumático también el hipocampo, ¿de acuerdo? Pero la amígdala es, digamos, el núcleo, el que da la voz de alarma, ¿vale? Claro, luego le informa a la corteza, pero hacia de la corteza para abajo, para que la corteza a la amígdala le diga, bueno, chica, tranquila, que no es para tanto. Hay muchas menos fibras de arriba a abajo que de abajo a arriba. Por lo tanto, la información que envía la amígdala a la corteza de corre, 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 o sea, qué horror, qué miedo, ¿vale? Porque la amígdala está atacada en ese momento. Es mucha más información la que va de abajo a arriba que la que puede bajar de arriba a abajo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso son reacciones muy automáticas, muy rápidas, también porque nos salvan la vida muchas veces, ¿no? El hecho de que sean así, pero son gruesas, son de alguna manera basadas en análisis del estímulo, muchas veces gruesos. Sí, a la corteza va y a la amígdala también va, sí, van vías distintas, pero van desde los tálamos a la información, sí, sí. Bueno, entonces, luego hay otros fenómenos que se dan con las fobias, que son también un poco extraños, ¿no? Como lo que descubrió Eysen, que es el fenómeno de la incubación. Bueno, hay veces cuando se dan dos condiciones, el estímulo es de tal intensidad, el estímulo fóbico, ¿no? El estímulo, en realidad, en principio el estímulo incondicionado es de tal intensidad y luego pasa tanto tiempo sin volver a exponerse a ese mismo estímulo, es decir, la distancia entre ensayos es tan larga, digamos, que en lugar de extinguirse la respuesta condicionada, lo que hace es que se impura. Es decir, que se aumenta, ¿vale? Imaginaos, por ejemplo, un día que os subís a una montaña rusa de estas matadoras, vamos, o sea, pavor. Lo pasáis de a metro, estáis tan aterrados que no podéis ni gritar, ¿vale? Ni gritar del bloqueo que tenéis de miedo. Y ya cuando se empieza a parar, pues entonces ya podéis gritar, ya cuando se cae a todo el mundo, pues vas tú y gritas, ¿de acuerdo? Y no te vuelves a subir en años. Y si una vez se te ocurre volver a subir, ¿qué pensáis que habrá pasado? ¿Que se habrá extinguido o que se habrá incubado? Que se habrá incubado, ¿de acuerdo? Es decir, el miedo, esa segunda vez, será todavía mayor que la primera vez. ¿Qué tenía que haber hecho esa persona para no desarrollar incubación? Seguir subiéndose a la montaña rusa hasta que se le pasara exponerse, efectivamente. Para provocar otro tipo de aprendizaje que sería la habituación, ¿vale? Pero como ha dejado transcurrir mucho tiempo, lo que se ha producido es un fenómeno de incubación. ¿De acuerdo? Eso lo descubrió Eysen. Entonces, la respuesta condicionada debe ser muy intensa y la duración muy corta. Y además con distancia entre ensayos muy largas. ¿De acuerdo? Por eso, exponerse con frecuencia rompe la dinámica de la incubación y favorece la extinción. ¿De acuerdo? Porque favorece que te habitúes. Por lo tanto, la respuesta de miedo deja de producirse. Empezamos a ver el tema de los trastornos de ansiedad. Estábamos en las fobias y habíamos visto mecanismos, digamos, de adquisición de las fobias. No mecanismos explicativos. Pues habíamos visto el modelo de condicionamiento clásico, el de Mower, el anterior este, ¿cuál era? Bueno, vimos la teoría de incubación de la ansiedad, ¿no? Que explica por qué hay veces que simplemente, o sea, en algunas circunstancias, que el miedo, la ansiedad, en lugar de tender a desaparecer, se incuba, es decir, se agranda, ¿no? Y eso ocurre cuando los ensayos de exposición son muy frecuentes, cuando pasa mucho tiempo entre uno y otro, y cuando además la respuesta es de alta intensidad, ¿no? La respuesta emocional es de alta intensidad. En cualquier caso, hay muchos mecanismos de adquisición de las fobias. Entonces, intervienen elementos automáticos, o sea, perdón, directos, de exposición directa, por ejemplo, porque te ha pasado algo y o has tenido una experiencia, entonces hay un mecanismo de adquisición directa, pero también se adquieren mediante aprendizaje vicario, por transmisión cultural, ¿no? De la información, por exposición. Muchas veces se transmite la transmisión, se transmite la sensibilidad al asco, ¿no? Al miedo, al contagio, a la repugnancia. Y estas formas muchas veces son muy relevantes en la adquisición porque realmente personas que hayan tenido experiencias directas para haber desarrollado una fobia, hay pocas, ¿de acuerdo? Hay un gráfico en el texto donde os explican, donde comparan los mecanismos, digamos, de adquisición. Os recomiendo que os aprendáis los porcentajes, ¿vale? Porque en algún examen sé que ha caído, si no tanto el porcentaje, tal fobia se adquiere principalmente por tal mecanismo o por tal otro, ¿de acuerdo? Entonces, que lo sepáis para que le prestéis atención a eso porque algún año han caído preguntas en ese sentido. Bueno, entonces vemos que en las fobias no solo se adquieren por exposición directa, sino que también se adquieren por mecanismos de otro tipo, ¿no? Entre ellos, factores cognitivos como las expectativas. Entonces, algunos autores, por ejemplo, lo que introducen aquí en las expectativas son aspectos de elementos cognitivos, como por ejemplo la sensibilidad al asco, que eso es un componente muy importante en algunas fobias, sobre todo a la sangre, a algunos animales, a la transgresión corporal. Transgresión corporal, querría decir, hay mucha gente que nos afecta cuando sale en la tele una operación o cosas así, ¿no? Bueno, pues eso es la transgresión corporal, ¿no? Ver el cuerpo por dentro, digamos, ¿no? Que en realidad está más relacionado con el asco que con la enfermedad o también la sensibilidad a la ansiedad, el miedo a tener, a experimentar la ansiedad o el condicionamiento de las expectativas de que va a ocurrir algo o no. O sea, que se generan expectativas de ansiedad y de peligro y que se refuerzan negativamente. Es decir, que cuando no aparece ese factor, pues uno siente alivio y ese refuerzo negativo es lo que mantiene la fobia, ¿no? El mecanismo fobico. Bueno, en el trastorno de pánico, que es otro trastorno, os lo he puesto aquí en amarillo, porque tenemos por un lado el trastorno de pánico y por otro el ataque de pánico. En realidad, el ataque de pánico, un único ataque de pánico, no es un trastorno mental, ¿de acuerdo? Lo que es el trastorno mental es el, o sea, lo que forma parte de los trastornos psiquiátricos es el trastorno de pánico. Y para que haya trastorno de pánico, tiene que haber al menos dos ataques inesperados. Es decir, un único ataque no se diagnosticaría como trastorno de pánico, ¿vale? Entonces, ¿cuándo se da un trastorno de pánico? Pues cuando se ocurren ataques de pánico, por lo menos dos, como hemos dicho, ¿no? Imprevistos y de manera repetida. Entonces, ¿qué es un ataque de pánico? Pues es una aparición súbita de un miedo muy intenso, de un malestar muy intenso, que sube en unos minutos, es decir, que aparece súbitamente y se dispara, enseguida se pone a máximo, y en el que aparecen cuatro o más de estos síntomas. Bueno, luego os leéis todos, pero ya veis palpitaciones, sudoración, temblor, náuseas, tal, tal. Bueno, luego son muy, fijaos, aparece el 11, desrealización o despersonalización, o sea, síntomas disociativos. Por eso, cuando hablemos de los síntomas disociativos, veréis que hay muchos autores que, autores que, por lo menos algunos de estos síntomas, algunos de estos síntomas como desrealización o despersonalización, es que aparecen en muchas patologías. Entonces, en realidad no los consideran verdaderos síndromes, ¿no? Algunos, pero bueno, ahí están. Fijaos que aparecen también parestesias y luego en los dos últimos, el 12 y el 13, son muy, muy característicos también, el miedo a volverse loco o el miedo a morir. ¿De acuerdo? Fijaos que hay mucha, mucho, mucho correlato neurovegetativo, ¿no? Mucha sintomatología psicofísica de muchísima activación y luego estos elementos de tipo disociativo en el criterio 11, punto 11 y luego estos dos del miedo a morir o el miedo a volverse loco, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Pueden aparecer, dependiendo de la cultura, pues algunos síntomas también distintos, ¿no? Pero no están dentro de los... Esos no se consideran universales, ¿no? Serían específicos para cada cultura. Bueno, al menos uno de los ataques, a uno de los ataques le ha seguido al mes o más tiempo uno o los dos hechos siguientes. Entonces, preocupación por volver a tener otro ataque o por sus consecuencias o por volverse loco o por tener un ataque al corazón y morirse o un cambio significativo o adaptativo en el comportamiento relacionado con los ataques. Imaginaos, por ejemplo, que el primer ataque le da conduciendo y entonces ya decide que no va a conducir por si le da otro conduciendo porque, pues, igual tiene un accidente o se muere conduciendo o se estampa o lo que sea, ¿de acuerdo? Bueno, y luego ya el resto, el C y el D son criterios de exclusión que ya sabéis que son siempre comunes. Pues que no se deba a una enfermedad médica ni a consumo de drogas y que no se pueda explicar mejor por cualquier otro mecanismo, ¿vale? Entonces, acordaos, por lo menos dos, ¿vale? Para que haya trastorno de pánico. Aquí tenéis lo que es un ataque de pánico, un ataque, que como veis que no tiene código, no tiene código porque no es un trastorno, un ataque de pánico, ¿vale? Pero, bueno, viene a describir lo que acabamos de decir. No veis que los síntomas que se requieren son los mismos y están puestos aquí en el mismo orden, o sea que ya lo veis, ¿no? Esto sería un ataque y cuando ya hay más dos o más sería un trastorno. Bueno, vamos a ver la agorafobia aquí seguido porque la agorafobia y el trastorno de pánico, aunque se diagnostican por separado, pero tienen mucho, mucho en común, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a explicar. La agorafobia, el primer criterio es que se tienen que cumplir dos o más de los siguientes. Miedo o ansiedad intensa a utilizar, por ejemplo, transportes públicos, a estar en espacios abiertos o a estar en espacios cerrados, a hacer cola o a estar en medio de una multitud o a estar fuera de casa solo. Y vosotros podréis pensar, me parece que lo preguntabais el otro día alguno, ¿no? ¿Y cómo se puede tener un ataque de pánico? O sea, ¿cómo se puede tener un ataque de agorafobia, una crisis de agorafobia, teniendo miedo a estar en sitios cerrados o en sitios abiertos? En el fondo, fijaos, lo que nos da la clave es el criterio B. Lo que teme el individuo en esas situaciones es que la idea de que este escapar podría ser difícil o podría no disponer de ayuda si aparecieran los síntomas de pánico u otros incapacitantes o embarazosos, ¿vale? Me parece que os lo conté a vosotros, ¿no? Cuando os decía, hay gente que tiene pánico, por ejemplo, o sea, que tiene, que se niega a ir al dentista o a, pues porque cree que esa situación sería inescapable. Es decir, que si tuvieras que escapar de ahí o le diese una crisis ahí en ese momento, no iba a poder moverse por las condiciones, ¿no? Las que uno está cuando va al dentista que tienes ahí la boca llena cosas. Pues, o sea, es la situación inescapable, digamos, ¿no? Lo que, entonces, a veces podrían ser lugares abiertos, que hubiese mucha gente, por ejemplo, o podrían ser lugares muy cerrados donde tampoco podrías escapar. Eso es lo que explica que parece que es una paradoja, pero en el fondo es que el núcleo del meollo del asunto está en el B, ¿de acuerdo? En el criterio B. En la característica de inescapable de la situación, ¿vale? Bueno, esas situaciones, el criterio C, pues casi siempre provocan miedo o ansiedad, se evitan activamente o la gente pide que le acompañes, ¿no? Las personas, pues, acompáñame que tengo que ir a comprar a donde sea o en transporte público o llévame o lo que sea, ¿vale? Esto es continuo y dura típicamente seis meses o más y causan un malestar o problemas, ¿no? En el funcionamiento adaptativo social, laboral, personal o en otras formas de vida, ¿vale? En otros ámbitos de la vida. Entonces, bueno, ahora que hemos visto las dos cuestiones, hemos visto, primero, que el ataque de pánico, desde siempre, desde el DSM-III, que es la primera vez que se introduce en las nosologías de clasificación, siempre ha tenido mucho correlato neurovegetativo, ¿no? Como hemos dicho, mucha somática de hiperactivación, cardiorespiratoria, las parestesias, todos los síntomas que hemos visto que pueden aparecer. Entonces, fijaos que Freud aquí lo que rescata es la ansiedad, o sea, en lo que incide es en la ansiedad que hay detrás de la sintomatología física. Y por eso lo llama ataques de ansiedad o expectativa de ansiedad de naturaleza inesperada. Y lo diferencia de otras fobias donde el foco de atención está más en el estímulo y no tanto en las sensaciones físicas. O sea, porque el sujeto en el ataque de pánico lo que tiene es pavor a su propia sintomatología, cree que le va a hacer morir o le va a hacer volverse loco. Eso en las fobias simples, por ejemplo, nos ocurre, ¿no? En las fobias simples la cuestión es el miedo, digamos, y la conducta de escape, ¿vale? Goldstein y Chambers hacen un señalamiento muy atinado, ¿no? Que es que señalan que en la agorafobia en realidad lo que se está condicionando son las señales interoceptivas. Es decir, uno podría tener en un momento dado una crisis de corte vegetativo, ¿no? Pues, qué sé yo, tener una subida de tensión o tener un problema, yo qué sé, imaginaos, por ejemplo, una persona con asma alérgico que en un momento dado empieza a hiperventilar porque está teniendo una semirreacción alérgica y entonces la hipocarnia que provoca esa hiperventilación pues desencadena toda una sintomatología de corte psicofísico como parecido al ataque de pánico y entonces la persona condiciona todas esas señales que recibe, digamos, las condiciona al entorno quizá al entorno, pero sobre todo lo que desarrolla es miedo a que le vuelva a pasar y a morir, ¿no? Es decir, que ese señalamiento del peso de la sintomatología psicofísica es muy importante. Luego, Clay hace alguna corrección a esto y es porque cambia el término de ataque de ansiedad que se había instaurado por ataque de pánico porque considera que la ansiedad anticipatoria, el miedo a que vuelva a pasar es secundaria al propio ataque, o sea, no igual que la habitación agorafóbica, es decir, evitar los sitios que tienes miedo, que vas a tener un ataque, que no vas a poder escapar, eso es el día secundario, ¿no? Luego, por otro lado, pues se da cuenta de que, bueno, el tratamiento con mipramina, que es un tricíclico, es eficaz para eliminar el ataque de pánico, es decir, los correlatos biológicos del ataque, ¿no? Toda esa hiperactivación, pero no el elemento cognitivo, o sea, no la ansiedad anticipatoria, ¿vale? Entonces, bueno, pues formula varias hipótesis, pues eso que señala, separa el pánico de la ansiedad, la ansiedad más de corte cognitivo, el pánico más de corte biológico, considerando el pánico como de base biológica, que eso se ha demostrado a posteriori que es un error, el pánico se puede desencadenar sin ningún sustrato, sin ninguna causa biológica de entrada, en el trastorno, en el transcurso de la adquisición de la enfermedad, del trastorno de pánico, se irá desarrollando ansiedad anticipatoria, eso es mostrar en el diagnóstico, y la evitación agorafóbica, o sea, evitar esos sitios o abiertos o cerrados, o en cualquier caso, inescapables, será consecuencia de los ataques de pánico, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, eso influyó, y aunque el DSM, por ejemplo, los considera diagnósticos separados, el trastorno de pánico y la agorafobia, pero entended que conceptualmente están unidos, ¿de acuerdo? Hay gente que tiene ataques de pánico sin agorafobia, pero la verdad es que es difícil, ¿de acuerdo? Es muy común que vayan juntos, porque muchas veces lo que va a ocurrir es que uno va a ir llevando al otro, ¿de acuerdo? Va a ir dando lugar al otro, ¿vale? Luego, por otro lado, el ataque de pánico, no el trastorno de pánico, el ataque, o sea, un ataque, se produce en muchos otros trastornos, ¿no? Como os decía antes, en otros trastornos de ansiedad, en la depresión, en el estrés postraumático, en otros problemas, ¿no? Entonces, lo que sí es importante es identificar un poco el tipo de ataque, ¿no? Primero, si aparece en sitios, en momentos, ¿no? En contextos esperados o inesperados. Por cierto, muchos se dan durante el dormir, también, ¿no? Un porcentaje importante aparece durante el sueño. Sí, los ataques se dan con síntomas limitados, es decir, menos de cuatro, ¿no? Que es lo que los criterios que marca el DSM. Y luego, bueno, pues en cualquier caso son muy distintos, son muy heterogéneos. Puede haber una de esos trece síntomas que teníamos. Fijaros, la hemos, digamos, un montón de combinaciones de cuatro o más criterios que se pueden presentar, ¿no? Bueno, en cualquier caso, lo que hay es una enorme activación del sistema nervioso autónomo y muchos síntomas cognitivos, los característicos, pues es posible que tenga que ver con una situación a lo mejor de una baja oxigenación, por ejemplo. Hay mucha gente que tiene hipoacneas, por ejemplo. Y entonces, como tenemos receptores para detectar la presencia de dióxido de carbono, pues es posible que lo que haga disparar el sistema de alarma y, por lo tanto, el ataque sea un nivel bajo en un momento dado de oxigenación. Bueno, eso es una de las hipótesis que hay, ¿vale? Pero tienen cierta frecuencia, aparecen con cierta frecuencia. Normalmente, el paciente que tiene ataques durante el sueño los ha tenido en otros contextos ya, ¿eh? No es que aparezca, normalmente no aparece. El primero no aparece normalmente durante el sueño. Y no es un ataque que aparezca durante, o sea, no es una pesadilla, quiero decir, que no es que se produzca durante un sueño angustioso necesariamente, que mucho menos. Pero algunos sí que, por lo menos los que están relacionados con el sueño, sí que parece que tienen algún desencadenante más, eso, relacionados con el sistema de alerta, ¿no? Al despertar, de que, como tenemos receptores que detectan cuando hay un bajo nivel de oxigenación, pues, una intoxicación, digamos, pues, podría ir por ahí. Pero vamos, que no te creas que está muy claro, o vamos, o yo al menos, ya lo podemos buscar, lo podemos buscar un poco más profundamente. Pero hasta donde yo tenía entendido, esos nocturnos tendrían que ver, o por lo menos una hipótesis plausible sería esa, ¿vale? Bueno, ¿a qué se debe? Bueno, pues, el primero es lo del modelo de hiperventilación, ¿no? Que la, la, nos, o sea, se desencadena porque hay una hipocamnia, muchas veces cuando se hiperventila, por ejemplo, en una crisis de ansiedad, cuando se hiperventila, o cuando una persona está, tiene un proceso asmático, que inhala, o sea, respira, hace muchas inspiraciones, eso lo que hace es que provoca una hipocamnia y un incremento del pH en sangre. Entonces, eso desencadena las alarmas de asfixia, ya he dicho que teníamos receptores para el dióxido de carbono, y entonces eso haría que se desencadenara todo el correlato neurovegetativo, ¿no? Bueno, un poco apoyándose en un primer ataque de origen más biológico, el segundo modelo, digamos, sería el del aprendizaje hiperoceptivo, es decir, ha habido, el primer ataque se ha producido como respuesta incondicionada, es decir, sin todavía aprendizaje, a una alteración endógena aversiva, y entonces la hiperventilación que se ha producido va a ser el estímulo condicionado. Entonces, lo que ocurre es que el miedo queda asociado a la percepción de esos estímulos internos corporales y a veces externos, el contexto en el que ocurrió la primera vez, que adquieren la propiedad de respuesta condicionada, o sea, adquieren la propiedad de estímulos condicionados, y que pueden provocar un ataque, pero ya de carácter condicionado, es decir, una respuesta condicionada, ¿de acuerdo? En este modelo tienen mucho peso también las interpretaciones, que además son muy típicas, esto que os decía de que me voy a morir, o me voy a volver loco, es lo que se llaman las interpretaciones catastrofistas de las sensaciones corporales, o sea, cuando empiezan a notar que a lo mejor se acelera un poco el corazón, y entonces empiezan a pensar ya que les he estado en un ataque, que van a morir, que todo eso, lo que hace, lo que no hace, es agravar toda la secuencia. Bueno, otros modelos son más de corte cognitivo, ¿no? Y dan más peso, digamos, fijaos que este modelo que hemos visto antes da más peso a la aparición de señales biológicas, en principio que pueden ser incondicionadas debidas a cualquier cosa, o sea, a una crisis asmática, yo que sé, a que acabamos de subir las escaleras, a, no sé, a unir cosas, a cualquier circunstancia biológica, física, personal, y todo queda condicionado a esa primera respuesta, ¿no? Este otro modelo, es más, aquí lo que vamos a ver son modelos más cognitivos, ¿no? Que ponen el peso, digamos, en las interpretaciones catastrofistas, que son muy típicas del trastorno de pánico, y que lo que hace es incrementar los síntomas, y ahí, pues, hay varios modelos, ¿no? Por ejemplo, casi introduce el concepto de autoeficacia hacia el pánico, es decir, de voy a ser capaz de controlarlo, ¿vale? Que serían mediadoras en el desencadenamiento, es decir, que podrían ayudar a controlarlo, o al contrario, si son negativas, agravarlo. El modelo de Sandin y colaboradores es un modelo cognitivo trifactorial, que lo tenéis en la figura 2-2, en la página 52, que incluye el componente físico y cognitivo, es decir, incluye las sensaciones corporales, la sensibilidad, la ansiedad, o sea, el miedo a tener tipos de sintomatología ansiosa, los elementos cognitivos, como las interpretaciones catastrofistas también, o la autoeficacia del pánico, la autoeficacia hacia el pánico, o sea, como de capaz, me he considero yo, de superar esta crisis, y eso, digamos que reobraría sobre la percepción del amenaza y, por lo tanto, sobre la respuesta, ¿vale? Lo que no incluye son componentes de tipo social, pregunta de test, por eso os lo he subrayado, ¿vale? Ahí va, ahora se nos ha quedado. Para estas cositas, aprenderos lo que incluye y lo que no incluye, ¿vale? Ahora se ha quedado atascado esto aquí, disculpad, a ver si pasa. Bueno, y luego, otro modelo ya posterior también del mismo autor, catedrático nuestro, ¿no?, de la asignatura, es el modelo integrativo-cogitivo-conductual, donde hay tres procesos, ¿no? Una primera fase de hiperventilación, por la razón que sea, ¿de acuerdo? No por causa psíquica necesariamente, sino pues por cualquier cosa, porque has echado una carrera, porque estás un poco resfriado, porque eres fumador y te estás quedando sin folle, por lo que sea, ¿vale? En fin. Y entonces se condiciona, hay un condicionamiento a las señales corporales. O sea, cuando yo me encuentro así, no hago que me ahogo, aunque entonces lo que hago es una evaluación cognitiva de esas señales, la hago en un terreno absolutamente catastrofista, ¿vale? Si además soy sensible a la ansiedad, es decir, tengo miedo a tener ansiedad, todavía se retroalimenta, digamos, ¿no? Y luego ya aparece el proceso de condicionamiento, o sea, tanto a las señales externas, del contexto donde todo eso ha ocurrido, dando lugar entonces a la evitación de tipo agorafóbica. Es decir, como esto me ha pasado aquí en este aula, pues es que no quiero volver a entrar en este aula, ¿vale? Quedaría condicionar el contexto en el que eso ha ocurrido. Ya veis que ese último modelo incluye un elemento, digamos, de señal biológica, una interpretación cognitiva de tipo catastrofista y como consecuencia de todo ello, además, en paralelo, el entorno donde eso ha ocurrido queda condicionado, ¿vale? Y entonces ahí se desayó, perdón, se desayó, jolín, oye, perdón, o me ha dado un ictus, no sé qué me pasa, o igual las pocas horas de sueño. Bueno, que se irían desencadenando las... Gracias, sí. Oye, ¿será un ictus o desarrollarían, ¿vale? Desarrollarían las respuestas ya condicionadas al entorno. Muchas gracias. En el... Donde ha ocurrido, ¿no? Ese primer ataque. Bueno, hasta ahí el trastorno de pánico y la agorafobia, ¿vale? Bueno, otro trastorno de ansiedad también muy común y muy distinto del anterior. Porque si el trastorno de pánico es sobre todo... O tiene un enorme correlato biológico, el trastorno de ansiedad generalizada es sobre todo un trastorno de pensamientos anticipatorios, ¿vale? O sea, de estar todo el día pensando qué puede pasar y todo lo malo que puede pasar en el mundo mundial. Y sobre todo al entorno próximo, ¿no? Aunque a la persona le parezca relevante. Entonces, y en cambio, correlato biológico, o sea, taquicardias, incremento de la tensión arterial, etcétera, este trastorno suele tener muy poquito. No suele haber. No suele haber, ¿vale? Y mucho menos crisis de esa naturaleza como las que vemos en el trastorno de pánico, ¿no? Entonces, los criterios diagnósticos son, así de ahí, preocupación excesiva, anticipación aprensiva, eso. Que se produce durante... Bueno, que nunca ha estado ausente. No es que ha estado ausente un mínimo de seis meses. Es que no lo veo aquí durante más días. No sé. Bueno, en fin, en el texto lo tendréis, ¿no? En relación con diversos sucesos. Bueno, y con distintos entornos. La actividad laboral, escolar, etcétera. Al individuo le es difícil controlar la preocupación. O sea, es un... El síntoma fundamental es la preocupación continua. El qué pasará. El hay. Y si pasa. Y si pasa esto. Y si pasa lo otro, ¿no? La anticipación aprensiva. Entonces, la ansiedad y la preocupación se asocian a tres o más de los seis siguientes síntomas que han estado presentes durante más días de los que han estado ausentes. Ah, vale. Eso es lo que ponía arriba, ¿no? Me reconoce durante más días de los que han estado ausentes en un mínimo de seis días. Bueno, entonces, los tres o más de los síntomas que hacen falta son inquietud o sensación de estar atrapado con los nervios de punta, fatiga, facilidad para fatigarse, dificultad para concentrarse, quedarse con la mente en blanco. O sea, son máquinas continuas. Estar dándole irritabilidad, tensión muscular y problemas de sueño. Fijaos que no aparecen aquí ni tachicardias, ni hiperventilación, ni todo lo que veíamos antes, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues causa malestar o deterioro no se puede explicar. Luego ya los criterios de exclusión, ¿no? No se puede explicar por otra enfermedad ni por sustancias y no se puede explicar mejor por otro trastorno. Entonces, lo característico, como digo, es la expectancia de aprensión, la preocupación crónica inespecífica sobre todo lo habido y por haber, relacionada por lo menos con dos temas, pero lo normal es más el hijo que se ha ido de viaje, este que no sé qué, la vecina o tengo que ir al médico o, en fin, es que, pero todo de una manera ruñadora, repetitiva, ¿vale? Siempre anticipando peligros, amenazas, riesgos. Y, claro, eso genera un afecto predominantemente negativo, ¿de acuerdo? De ansiedad y, muchas veces, distímico también, ¿vale? Y relativamente incontrolable. Es muy común en mujeres, sobre todo en edades medias, y empieza más joven, pero suele ser crónico. Y ya aparece muchas veces en personas con elevado nivel del rasgo neuroticismo, del rasgo de personalidad neuroticismo, o con afecto negativo, ¿vale? Con la presencia de síntomas de tristeza o afecto negativo. Es muy comórbil con algunos trastornos de personalidad, sobre todo en límite evitativo y obsesivo compulsivo. No podéis entender, aunque no hayamos visto todavía los trastornos de personalidad, pero podéis entender. Bueno, ¿a qué se debe? Pues, mirad, tiene un componente genético enorme. Porque, como se solapa mucho con el riesgo de negoticismo, que es un rasgo de personalidad básico, que sabéis que tiene una heredabilidad, un cociente de heredabilidad de alrededor de 40%, pues, ¿por qué? Porque, en el fondo, también los rasgos de personalidad, igual que las patologías, ¿no? Son producto de la epigenética, es decir, de nuestro código genético. Y luego, ¿qué interacción tiene ese organismo, es decir, cada uno de nosotros, con su entorno? ¿Vale? Tiene cierta relación, o sea, personas que han sufrido maltrato infantil, apego, crianza o trauma, sobre todo en la infancia, o mucho estrés, tienden a desarrollarlo también. Hay una vulnerabilidad constitucional, es decir, de la persona. Hay personas especialmente vulnerables, que son las que ya hemos dicho, los que tienen o predominan el afecto negativo, o el rasgo de negoticismo, de personalidad, o incluso menores que tienen el patrón este de inminución conductual, ¿no? Que es un patrón evitativo también, de inminución conductual. Son estos niños que no interaccionan casi, que son más pasivos, que se quedan mirando, que no parece que disfruten, ¿vale? Bueno, entonces, la característica fundamental es, o sea, esa impredictibilidad e incontrolabilidad de los casos negativos, o sea, el hecho de no poder tolerar o de preocuparse por no poder controlarlo o predecir todo, cuando es obvio que no está en tu estro mano. Bueno, entonces, bueno, hay algunos modelos, digamos que lo explican, y está relativamente bien explicado y comprendido este trastorno, ¿vale? Primero, tiene una estructura, el cuadro tiene una estructura cognitiva, afectiva, difusa. A diferencia del trastorno de pánico, por ejemplo, que hemos visto que tenía, nuclearmente tenía elementos biológicos importantes, no en la respuesta, que luego eran interpretados de manera catastrófica y donde se podían insertar luego otras variables, pero eso era el núcleo. Aquí el núcleo es cognitivo, pero difuso, ¿vale? Porque en una fobia la cognición está enfocada en un estímulo concreto, en los ascensores, en las serpientes, en la sangre, en lo que sea. O sea, aquí no, aquí es una nube, o sea, es una nubulosa, es cualquier cosa, todo es digno de que tú te preocupes, ¿vale? Con afecto negativo, sobre todo anticipatorio de qué pasará y si pasa esto y si pasa lo otro, ¿vale? Y entonces eso les hace estar hipervigilantes. Lo que se activa aquí es el sistema de inhibición conductual, ya sabéis, ¿no? El BIS y el BAS, pues en este caso el BIS. Responde a los estímulos negativos con la activación de sesgos cognitivos y de hipervigilancia e intenta resolver el afecto negativo a través o bien de evitar las situaciones o bien de preocuparse. O sea, muchas veces considera que preocuparse, seguir preocupándose en lugar de trabajarse a sí mismo y decir, bueno, vamos a dejar descansar la cabeza, lo que sea será, no vamos a cambiar la rueda antes de que se pinche, vamos a ver si me puedo distraer, es al revés. Muchos tienen la creencia de, por lo contrario, ¿no? Cuanto más me preocupe, pues a lo mejor hasta puedo influir, ¿no? En que esto salga mejor. Cuando son cosas que no están bajo tu control, pues si estoy bajo tu control, ya no tienes que preocuparte tanto, ¿no? Simplemente lo haces y ya está, ¿vale? Tienden a interpretar las situaciones ambiguas como amenazadoras también y la preocupación, eso, les hace sentir mejor, ¿no? Porque, por eso, muchas veces consideran que de esa manera están haciendo un afrontamiento hacia esa amenaza que para ellos es probable, ¿vale? Bueno, este modelo, digamos, ¿no? El modelo este de evitación emocional basado en la preocupación se basa también en un proceso de evitación cognitiva, pero de preocupación verbal, o sea, porque son muy verbales, ¿eh? Donde evitan imágenes, imágenes mentales, pero de naturaleza visual, digamos, ¿no? Generadoras de mucha ansiedad y así reducen de esa manera la experiencia fisiológica y emocional que impide el procesamiento emocional del miedo. Entonces, o sea, es como un intento, digamos, de solucionar la amenaza evitando las experiencias aversivas, somáticas y emocionales, trasladando todo al ámbito verbal, digamos, al procesamiento más de carácter verbal y de esa manera, digamos, que su preocupación se refuerza negativamente, ¿vale? Bueno, ya veis que todos los modelos básicamente confluyen, huyen en muchas cosas. El tercer modelo, el de la intolerancia a la incertidumbre, es el de Borcovec centrado en la preocupación. Entonces, tiene cuatro componentes, intolerancia a la incertidumbre, creencias positivas sobre la preocupación, lo que os decía, ¿no? Que creen que eso les va a ayudar, orientación negativa hacia el problema, pesimismo, da igual lo que hagas, todo va a salir mal, y evitación cognitiva, o sea, tratar de a veces suprimir el pensamiento o sustituirlo, lo que hace es preocupar, aumentar la preocupación y la ansiedad. Y el modelo metacognitivo de Wells, que viene a decir, hombre, a ver, todos nos preocupamos, pues solo faltaba, ¿no? Nosotros estamos limitados, que vamos por la vida alegremente sin más, ¿no? Todos tenemos preocupaciones cotidianas sobre sucesos tanto externos como internos, ¿no? Y muchas veces creemos que preocuparnos sobre esos temas es eficaz, porque nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? Y si las hemos reflexionado, pues, es de esperar que sean las más afinadas posibles. Pero, en cambio, las preocupaciones, y ese tipo de preocupaciones las tenemos todos, ¿no? Pero estas otras preocupaciones que llama de tipo 2, se focalizan en la naturaleza de los propios pensamientos, a lo que se llama metapreocupación, ¿no? Y se activa por creencias negativas sobre lo incontrolable y lo peligroso de la que es de preocuparse. En este caso sería el miedo a volverse loco de preocupación, ¿vale? Entonces, en el trastorno de ansiedad generalizada habría un problema de este tipo, ¿no? Habría una preocupación de tipo 2. Mira, por ejemplo, hay personas de rasgo obsesivo, no trastorno obsesivo, sino de rasgo obsesivo, que creen sobre un mismo asunto, tienen metacreencias positivas. Es decir, oye, yo tengo que pensar en esto hasta el fondo, ¿vale? Tengo que darle vueltas hasta que encuentre una salida o hasta que lo vea claro o lo que sea. Da igual el asunto, ¿vale? Pero esa manera de enfocar el pensar sobre el asunto sería una preocupación de tipo 1, ¿vale? Porque además se experimenta de manera algo sintónica. Es decir, que esa persona cree que tiene que reflexionar hasta el fondo y darle muchas vuelcas sin preocuparse por esa situación hasta que dé con una solución. En la preocupación de tipo 2, lo que tiene es miedo a volverse loco de preocupación, ¿vale? Esa sería, digamos, la diferencia. No el contenido sobre lo que se preocupa, sino cómo vivencia esa preocupación, ¿vale? No sé si me he explicado mejor ahora. Bueno, luego hay otras aportaciones, sobre todo es toda asignada generalizada. Pues, modelo de desregulación emocional o de aceptación emocional, de sesgos en el procesamiento de la información. En fin, es una serie ya de modelos un poco complementarios, ¿no? Que ponen el acento, algunos en una cosa, otros en otra, pero tienen mucho en común de corte cognitivo. Bueno, el siguiente trastorno, Dios mío, es el trastorno de ansiedad por separación. Bueno, la novedad en el trastorno de ansiedad por separación, en el DSM-5, es que se puede diagnosticar en adultos, ¿vale? Antes no, antes solamente en niños. Entonces, ¿qué es la ansiedad por separación? Pues, es el miedo a ansiedad excesiva o inapropiada para la edad, etcétera, a separarse de aquellas personas por las que siente apego. Puesta de manifiesto por al menos tres de las siguientes circunstancias. Malestar excesivo recurrente cuando se prevé una separación del hogar o de las figuras de apego. Preocupación excesiva por la posible pérdida de las figuras de mayor apego o que puedan sufrir un posible daño. Miedo por preocupación excesiva porque pueda ocurrir algo que cause la separación de una figura de apego. Resistencia a alejarse de la figura de apego, a salir de casa, a dormir un día con una amiga, a irse de vacaciones, a irse de campamentos, a casa de los tíos, a donde sea, ¿vale? Miedo, miedo a estar solo o sin las figuras de apego en casa o en otros lugares. Resistencia o miedo a no dormir en casa por no estar cerca, el apego. Pesadilla sobre el tema de la separación y quejas de mucha sintomatología somática cuando se prevé que va a haber una separación, pues en verano o lo que sea, ¿no? Esto, como digo, antes solo se podía diagnosticar en niños, ahora se puede diagnosticar también en adultos, ¿vale? Bueno, entonces, claro, la etiología, digamos, tiene que ver con el apego en perros. En perros, claro, también hay apego. A ver, es que la conducta de apego es una conducta que aparece en más animales, claro. También puede darse, sí. Sí, sí. Lo que pasa es, claro, nosotros añadimos todo elemento cognitivo, etc., etc., ¿no? Y cuando volvías, ¿cómo te recibía? Cuando volvías... Súper feliz, pues yo tenía un gato que era, bueno, cinco kilos y pico de gato, así de grande, era... Lo llevaba aquí al cuello como un bisón y era súper, súper cariñoso y, bueno, o sea, me tenía un apego brutal. Pero cuando me iba, sí me iba dos días, cuando volvía estaba súper enfadado, no me hablaba en tres días. O ya se lo iba pasando. Pero de entrada no me hablaba, o sea... Me hablaba. En fin, claro. Y sobre todo los mamíferos, ¿no? Es que los mamíferos, estas cosas... Sí, sí, estaba indignado. Sí, sí. Me maltrataba con esa indiferencia. Luego ya volvía a su ser, ¿no? Que era muy, muy súper cariñoso. Pero bueno. Bueno, entonces, hay niños que ya se les ve, que tienen cierta vulnerabilidad, ¿no? A desarrollar trastornos de separación. Son esas conductas de patrón de inhibición conductual. Ese niño que hemos definido, que hemos descrito como, pues eso, inhibido, que le cuesta relacionarse, que le cuesta separarse, que le cuesta participar, que parece que no disfruta, que no tiene iniciativa, ¿vale? El estrés infantil, los estilos de apego, especialmente el apego inseguro. O sea, niños que cuando han reclamado la atención de la figura de apego, no la han tenido o han recibido un rechazo, pues terminan desarrollando también un apego inseguro, ¿no? Y luego las conductas de crianza, a veces todo lo contrario, unos progenitores súper protectores y controladores en ese afán protector, ¿no? No te subas, no te subas, eso no toques, eso no digas, eso no comas, esto aquí, esto allá, ahora aquí, ahora para allá. Es decir, que no te dejan, no dejan al niño crecer solo, desenvolver, ganar seguridad, ¿vale? Porque tomen sus propias decisiones, sus propios riesgos, a ver, ponderados, ¿no? A la edad, como es obvio. Y entonces, lo que generan al final son personas muy inseguras, que si no está el teledirigido, o sea, que son como teleñecos, ¿no? Que o hay alguien que les dirige, en este caso los de apego, o es que ya no saben qué hacer, o sea, no saben estar solos, ¿de acuerdo? Luego otras adversidades en la familia, en fin, estresores traumáticos, a veces sucesos vitales como viajes, en los padres, divorcio. Yo veo muchos críos, por ejemplo, los padres se han separado, van a pasar el fin de semana con el otro progenitor y muchas veces súper contentos, pero a veces empiezan a pensar, y si le pasa algo a la mamá, y cuando venga, y si se ha muerto la mamá, y si entonces empiezan a generar muchísima ansiedad, que a veces se confunde con rechazo al padre, a veces no rechazo al padre. Es que están manifestando mucha ansiedad por si pasa algo mientras ellos no están, ¿no? Y se quedan sin esa figura de apego. Hay que procurar ser cuidadoso, ahondar bien exactamente qué es lo que piensa y qué es a lo que teme, ¿no? Bueno, y luego el mutismo selectivo, que es el fracaso para hablar en las situaciones sociales en las que se supone que deberían hablar, ¿de acuerdo? A pesar de poder hacerlo en otras situaciones, o sea, que no es que sea un problema de lenguaje o de habla, sin más, sino que es un problema de ansiedad y que es de bloqueo por la ansiedad. Yo me he acordado una vez que tuve que ver a un niño de preso, en fin, que había sido presuntamente abusado, que tenía un TDAH y mutismo. Y digo yo, cuando veo la documentación, hay madre, mutismo. Y dice la fiscal, bueno, pero el TDAH no... O sea, hay muchos que tienen TDAH, digo ya, ya, porque le teníamos que tomar testimonio, claro. Allí en sala, con el juez, el fiscal, el abogado, el funcionario, yo, en fin, un sitio ideal, ¿no? Para un niño y más en esas circunstancias, más con esta problemática. Y me dice, hombre, TDAH no pasa nada, hombre, no, TDAH no, el problema es que a mí me preocupa es el mutismo. Y, efectivamente, no soltó ni tío, ni a qué hicimos pasar a la madre, bueno, fue imposible. En cambio, después me lo cité yo sola en el despacho y ya en un ambiente más, en un espacio más pequeño, solo con una persona, pues, hablaba como los loros. O sea, pero aquel día no hubo manera, pero ya estaba diagnosticado. O sea, no fue una ocasión. Venía ya con el papelito de logopeda de Cruz Roja de mutismo. La verdad es que suele ceder con los años, suele ir cediendo, pero es difícil de abordar porque, claro, eso también le dificulta muchísimo la integración social, la interacción con otros, etcétera, ¿vale? Bueno, pues, con esto yo creo que casi se termina el tema y, de todas maneras, se nos acaba el tiempo, pero, bueno, aquí ya poco queda, ¿vale? Bueno, pues, aquí tenemos ya un poco, pues, eso, el mutismo, la cierta influencia genética.